Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien, estoy de nuevo aquí con todos vosotros en las Olas con Marga. Hoy es sábado 6 de abril y bueno, tengo que contaros que he estado en la feria del coleccionismo, el Museo Ferrocarril, como os comenté, y he coincidido con una seguidora, una seguidora del canal, Rocío, un besito guapa, que la he conocido, me ha parecido encantadora, majísima, tiene la misma afición que yo, con las muñecas, porque ella me dijo que iba a ir también, que a ver si coincidíamos y tal, y justo hemos coincidido, ella me ha dicho si iba a ir, yo le he dicho que sí, y cuando ha llegado pues me ha puesto un WhatsApp y tal, nos hemos visto, y muy bien, ha estado con ella, nos hemos dado una vuelta, ella se ha comprado unas cositas, yo también, y luego la muchacha ha tenido el súper detalle de traerme hasta cerca de donde vivo, o sea que, encantada, o sea, súper encantada, un besito guapetona, que lo he pasado muy bien contigo, muy maja, y hombre, me hubiera gustado conocer a algunos de vosotros más, o sea, haberos visto por allí, pero bueno, solo he coincidido con ella, pero bueno, muy feliz, muy contenta, y también con lo que he comprado, lógicamente, que a ella se lo he enseñado, pero ahora os lo voy a enseñar a vosotros. Y antes de nada, como siempre, pues daros muchas gracias por estar ahí, por seguirme, por verme, por el cariño que me dais, que de verdad que no tengo palabras, o sea, es tremendo, es tremendo el cariño, el de que estéis esperando un vídeo mío, la verdad que estoy muy contenta. Si me veis con el pelo más corto, porque fui el otro día a la peluquería a teñirme, y tenía el pelo muy mal de aquí, de la parte de atrás, tenía el pelo muy desigualado, entonces me han cortado dos deditos de pelo, y bueno, pues no me ha quedado mal. Ya cuando me lo lave, claro, no tendré el pelo así, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, pues os voy a enseñar lo que he comprado, justo lo que yo iba buscando, me lo he comprado, estoy muy contenta, han sido tres cositas, pero bueno, estoy súper contenta, la verdad que ha sido una mañana muy buena, y hay que repetirlo, por supuesto, por supuesto. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar unas cositas que he cogido, y luego lo más gordo, el plato fuerte, lo dejo para el final. Mirad, he cogido estas Barbies, que son de estas del burger, creo, me han hecho mucha gracia, he cogido esta, es así como oriental, ¿veis? La carita. Son todas de plástico, el pelo todo, todo de plástico, y bueno, me ha parecido curioso. Tiene los bracitos así levantados, bueno, a este se le puede poner, pero a este no, a este se le queda así en alto. He cogido esta, he cogido esta, luego he cogido esta otra, pero que tiene el pelo más largo. Mirad, y flequillito, me han parecido súper curiosas, digo bueno. Luego he cogido esta, a ver, todas están así con esta postura, con el moño, diferente ropa, pero van vestidas igual todas, o sea, diferente color, quiero decir. Luego he cogido esta, que esta es como curvy, si veis, es como una Barbie curvy, que me ha parecido súper mona también, y luego he cogido esta, que esta me ha encantado, me ha súper encantado, la negrita, con su pelo afro, también con la misma postura, este brazo se le mueve, pero este no. Que, si veis, es un poco distinta, es un poquito más alta, que las otras, y me han costado un euro cada una, total cinco euros, las muñequitas estas. ¿Qué os parece? ¿Os gustan? Son súper bonitas, a mí sí me han gustado. Luego me he comprado, lo voy a sacar del plástico, porque si no se va a ver el reflejo, pero bueno. Me ha costado 15 euros, ¿vale? ¿Veis ahí el precio? Es el tercer tomo de la nanciclopedia, porque el segundo no lo tenían, tenían este, este y el primero, y el primero, como ya me lo compré la otra vez, pues esta vez me he comprado el tercero, me falta el segundo, a ver si al mes que viene, si puedo ir, lo tienen y me lo compro también, y así los tengo. Que esta es del 1990 a 2017. Entonces nos viene aquí la blue jeans, la blanca nieves, y esta que es de Quirón, que es la flamenca de Quirón, que es súper bonita, y sabéis que esto es por copyright, yo no lo voy a enseñar, porque es por copyright, esto tiene copyright, y no lo voy a enseñar. Entonces, pues bueno, aquí viene la de Comunión, viene la enfermera en 2013, las reediciones, ¿vale? Os voy a enseñar así un poquito. Ya está. La nancigala, todas las que han salido hasta el 2017, que ya estas son de reedición. Que hago la primera reedición, que fue la blue jeans, la de aniversario, viene del 2002 de Comunión, viene la de Quirón, pues súper, súper bonitas, súper bonitas. A ver si encuentro la que yo tuve de Quirón. Tuve dos de Quirón. Tuve dos. Que ahora sabéis que son inalcanzables, inalcanzables. O sea, estas muñecas tienen un dinero que yo, por lo menos, no me lo puedo permitir. Quien se lo pueda permitir, me parece muy bien. En su día valían 50, 60 euros, en su día. Hoy son unas muñecas súper cotizadas, y yo con los brazos puedo permitir. Pero vamos, la calidad que tienen estas muñecas, el pelo, el maquillaje, la ropa, no tiene que ver nada. Pero vamos, para nada, con las, con estas de reedición. Para nada. Si encuentro la que tuve, os la enseño. Pues no va a venir. Aquí viene la de los 90, las noventeras. Que también son unas muñecas que están también bastante caras. Sí, mirad, esta os la voy a enseñar. Esta es la que tuve yo. Que se llama la celebración, pues esa la tuve yo. Esa la tuve yo, que luego la mal vendí, porque la vendí a unos precios de risa, porque yo no entendía entonces de muñecas. Tuve esa, y tuve la London. A ver si aparece aquí, os la enseño. Que traía la gabardina naranja, era súper bonita. Era rubia, con el pelo así, ondulado. Súper bonita. Qué pena que la tuve que vender, y mal venderla. Pero bueno, ya no hay remedio. Y vamos, estas están a unos precios desorbitados. No, no viene aquí la London, me parece que no. La celebración sí, pero la London creo que no viene. Viene la cenicienta. Es que por copyright esto, sé que no se puede enseñar, entonces no... la novia. Esta es, la London, conjunto London. Esta es. Así os enseño un poquito. Esta es la que... Pues son las dos que yo tuve. Pues esto, como veis aquí, es el volumen 3. O sea, que me falta el 2 y el de Lesslie Lucas también. Pero bueno, poquito a poco me haré con todos. Por 15 euros está súper bien porque está nuevo. El otro sabéis que estaba un poquito de aquella manera, este está nuevo. Y bueno, ahora viene el plato gordo, el plato fuerte. Es una Nancy que yo la tenía en mi lista de deseos de Nancy. Es una Nancy que yo llevaba mucho tiempo queriéndola tener y por unas cosas por otras no la tenía porque está muy cara también, pero bueno. Pero bueno, la he podido conseguir hoy. Os voy a enseñar por detrás. Veis que tiene música. Vamos a quitarle la bolsa. Veis que tiene música, tiene el pelo... Suena. Tiene bastante pelo, tiene el pelo liso, moreno. Y ahora ya en cuanto que os la enseñe por delante ya sabéis cuáles. Aquí está. ¡Tachán! ¡La Nancy Oriental! ¡Sí, señor! ¡La Nancy Oriental! Mirad, está perfecta. Solo le hace falta un buen lavado. Hay que lavarla bien. El flequillo, yo no sé si es así o lo tiene cortado. Creo que no. Se lo tengo que lavar bien para ponérselo bien, colocárselo bien. Mirad. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Está perfecta de color. Como veis, no le falta color en los labios ni nada. No tiene rebaba. Mirad. Los brazos. No tiene rebaba de ningún tipo porque sí que es verdad que algunas traían rebaba. Esta no tiene rebaba por ninguna parte. La he comprado así desnuda. Como veis, la cara está más... Tiene más color que el cuerpo. El cuerpo está un tanto descolorido, pero aún no me importa. No me importa, pues yo la voy a vestir. La voy a... No sé qué la voy a poner. Ya os la enseñaré cuando ya la tenga lista y todo, os la enseñaré. ¿Y qué pasa? Que tiene música, pero no gira. Pero sí que tiene música, pero no llega a girar. Pero bueno. Me parece súper bonita. Una Nancy muy, muy deseada por mí. Estaba deseando detenerla porque ya no sacan Nancy's así. La que sacaron, Geisha, no tiene nada que ver con esta. No tiene nada, nada que ver. Esta es con las cejas así, como veis. Y bueno, pues el flequillo lo que quiero es ponérselo bien, lavarla bien el pelo y ponérselo bien. Y ya pues vestirla y vamos, yo no la veo ninguna, fallo por ningún sitio, lo único pues tendría arreglo, seguramente, pero yo no sé arreglarlo. Yo no me atrevo a desarmarla porque a lo mejor la fastidio y lo quiero. Entonces la voy a poner en la vitrina, eso sí, con la del cumpleaños y pues ahí la tendré a mi Nancy Oriental que la verdad que me he venido súper contenta porque tenía muchísimas ganas de tenerla. Pasó una mañana estupenda encima con esta seguidora que es encantadora la chica y me he venido súper, súper feliz. Y me habéis preguntado ahora que la tengo que lavar y todo esto, me habéis preguntado que con, me preguntó una seguidora que con qué le lavaba el pelo y se lo hidrataba. Pues os lo voy a enseñar aquí, mirad. Yo utilizo este champú, el de Repair y Nutrición, para mí es como el de Pantene, es muy parcial de Pantene, pero es de Mercadona, es más barato, de Mercadona, yo utilizo este champú y le lavo el pelo con él, lo enjabono dos veces el pelo y luego cuando ya la he aclarado del champú y todo, le pongo la mascarilla, que es la misma mascarilla que el champú, como veis. Estos son los productos que yo utilizo para hidratar el pelo a la Nancy, a la Nancy o a la Pepa o a la Kika, a la que sea, me da igual la muñeca, esto va genial e incluso, vamos, yo lo utilizo también, me lavo a veces con este champú también el pelo y va estupendamente y le deja un brillo en el pelo estupendo, o sea, ya vais a ver cuando ya la tenga vestida, calzada y con el pelo lavadito, veréis que bien, que bien como la brilla el pelo. Bueno, y ahora que estoy, el otro día también me compré otra Nancy por Wallapop, una Nancy antigua y os la voy a enseñar, esperadme un momentito. Aquí estoy, mirad, esta la compré por Wallapop la semana pasada, 50 euros, desnuda, venía desnuda, yo la he vestido así, esta es la Nancy esquiadora, pero la rubia, sabéis que sacaron la rubia y la del pelo cerveza que es la que tenía yo, pues esta es la rubia, mirad, igual está perfecta de todo, especosita, como veis, tiene el pelo súper bonito, súper bonito, parece, aquí en, en el vídeo no se distingue, pero tiene como unas mechas son un poco más claras, ¿vale? Ya digo, se lo lavé con ese champú y mirad, mirad qué brillo tiene, yo la he vestido con este conjunto que ha dado una quica y el bolsito os cuento, en algunos bazares tienen, en la sección de los cumpleaños, tienen bolsitas para piñatas, entonces, en una bolsita de piñatas que había, venía este bolsito y un euro, un euro y poco me costó la bolsita, venían más cositas para piñatas y venía este bolsito y yo lo compré por el bolsito, digo, mira, es como para la Nancy, de tamaño Nancy, de plástico, digo, la va bien con este conjuntito, que la compré sin ropa, ya digo, y, y vamos, por 50 euros, vamos, súper bien, súper bien, está perfecta la Nancy, tiene su pelo precioso, con ese champú, ya digo, fijaros como le queda, así que nada, esas son mis últimas adquisiciones de Nancy, espero que os hayan gustado, esta, cuando ya la tenga lista, os la enseñaré, para que veáis cómo me ha quedado, y esta, como ya la tengo, pues ya os la enseño aquí, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que, que compartáis, que le deis like, todo eso, que comentéis, y os espero en el próximo vídeo, que os quiero un montón, pero un montón, que cada vez somos más, que esto va creciendo, que estoy muy contenta, y, que os mando un besito, que paséis un feliz fin de semana, y, nos vemos pronto, en otro vídeo, estados atentos, porque en cualquier momento, hay vídeo, así que nada, me despido, un besito muy grande, y nada, que nos vemos pronto, que paso lista, ¡Chau! Chau! Chau, chau, chau. Chau.